Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Contra ofensiva ucraniana, el ejército de Kyub recuperó una ciudad en la región de Donetsk. La expulsión de las fuerzas rusas del pueblo de Starmstoy es una de las primeras victorias de este tipo en el frente sur desde que Ucrania inició su ofensiva en junio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército ucraniano arrebató a las fuerzas rusas el pueblo en el frente sur, donde las fuerzas de Kyub intensificaron su contraofensiva en los últimos días, anunció este jueves la viceministra defensa Gana Malyar. En la región de Donetsk fue liberada. Nuestros defensores están realizando actualmente operaciones de limpieza de las tropas rusas, declaró en Telegram. El presidente Zelensky publicó un video en Telegram en el que aparece un grupo de soldados con una bandera ucraniana afirmando que liberaron el pueblo de Starmstoy. La Brigada 35 y la Unidad de Defensa Territorial, Ari, cumplieron su tarea y liberaron el pueblo Gloria Ucrania, dijo un soldado en un video de Reuters, no pudo geolocalizar de inmediato. La aldea se encuentra al sur de un grupo de pequeños asentamientos que Ucrania recuperó durante una contraofensiva que comenzó a propios de junio contra las fuerzas rusas que controlan partes del sur y este de Ucrania. ¿Qué opina de esta noticia? Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Un cuadro paradójico. Por un lado, los países occidentales obstruyen el suministro de nuestros granos y fertilizantes. Por otro, hablando directo, hipócritamente nos acusan de la actual situación de crisis en el mercado mundial de alimentos. Se pusieron trabas a la donación de fertilizantes minerales por nuestra parte a los países más pobres y necesitados. De las 262 mil toneladas de dichos fertilizantes bloqueados en los puertos europeos, solo se enviaron dos lotes, 20 mil toneladas a Malawi y 34 mil toneladas a Kenia. El resto quedó en manos de los europeos, a pesar de que se trataba de una acción puramente humanitaria, que en principio no debería estar sujeta a ninguna sanción. Bueno, alguien no quiere que Rusia, como se dice, se enriquezca, que se use dinero con fines militares, pero es una donación. No, no lo hacen, a pesar del discurso vacío sobre el deseo de ayudar a los países más pobres. Vladimir Putin dice que Rusia está dispuesta a contribuir a que el continente africano se convierta en uno de los socios clave del nuevo mundo multipolar. Lo dijo en el marco de la segunda cumbre Rusia-África, que se desarrolla en San Petersburgo, con la participación de 49 países africanos. El foro busca encontrar un camino para la mayor inclusividad de las naciones en desarrollo en la vida internacional y afrontar la presión de Estados Unidos. Nosotros analizamos este tema con nuestro corresponsal, Nicolás Trincero, que era el Nicolás. Cuéntanos qué se ha dado a conocer durante esta jornada. Bueno, muchas críticas para destacar para los países occidentales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comprometió este jueves a continuar siendo un proveedor confiable de alimentos para África. En una reunión en San Petersburgo, los líderes africanos, el líder ruso, paticinó que el continente negro se convertirá en uno de los socios claves de Rusia en un nuevo mundo multipolar. Primero destacar datos, cifras, asisten a esta cumbre convocada por Vladimir Putin en San Petersburgo, 49 delegaciones de la Unión Africana, tan solo se ausentan 5. Esto es un logro para Putin. Pero junto a esto, si en una cumbre similar hace 4 años había 45 países que estaban representados por sus jefes de Estado, ahora tan solo 17. O sea, vemos que la presión internacional ha llevado a que muchos países decidan estar ausentes, al menos a nivel de jefes de Estado. Y lo que sí dijo Vladimir Putin es que el mundo muestra hipocresía cuando culpa a Rusia de realmente la falta de grano, la falta de suficiente trigo, maíz, alimentos básicos, fundamentales en el mundo al no haber reanudado este acuerdo de grano con Ucrania. Entonces vemos que se trata acusaciones en ambas direcciones. El occidente se culpa a Rusia de precisamente hipocresía al no aceptar reanudar este acuerdo de grano y vemos que ahora Rusia hace lo mismo. Vladimir Putin echa sus culpas precisamente a Occidente. Escuchémosle. Hemos enviado casi 10 millones de toneladas a África, obviamente en medio de sanciones ilegítimas que hacen mucho más difícil para Rusia enviar alimentos a África. Hablamos de logística, banca y transferencias. Aquí tenemos un cuadro paradójico. Por un lado, los países occidentales están limitando el suministro de nuestros cereales y fertilizantes a África. Y por otro lado, de manera totalmente hipócrita, nos culpan de todos los problemas. Y en esa cumbre de Rusia y África también se ha hablado, por ejemplo, de esa desdolarización. Vladimir Putin directamente ha emplazado a algunos países africanos a utilizar sus monedas regionales en el intercambio del comercio en lugar de utilizar el dólar. Nos lo va a contar Sergio. Sergio, cuéntanos un poquito más de detalles sobre lo que se ha hablado sobre esa desdolarización, esa estrategia que continúa Rusia ya no solo con China y con otros países más desarrollados, sino también con países africanos. Pues como bien dices, Marta, más allá de los BRICS, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha dicho a los líderes africanos en esta cumbre entre Rusia y África que ha tenido lugar en San Petersburgo que Moscú está lista, está preparada para trabajar con estos países en el desarrollo de sus finanzas y utilizar las monedas regionales para pagos comerciales. En un discurso ante la cumbre, Putin ha dicho que Rusia estaba interesada en profundizar los lazos con el continente y que además confía en que podría aumentar radicalmente el comercio. Apunta a la necesidad de avanzar en la implementación del comercio con las monedas locales de cada país de manera que poco a poco vayan cortando la dependencia que existe con respecto al dólar estadounidense. De hecho, en una conversación que tuvo ayer con la presidenta del Banco de los BRICS, con Dilma Rousseff, también afirmó algo bastante parecido. Dijo que no hay ninguna justificación para que los países en desarrollo no puedan intercambiar en sus negociaciones con las monedas locales y además dice que su estrategia desde 2022 hasta 2026 establece que el 30% de su financiación debe ser en moneda local. Agregando que esta política va a contribuir al establecimiento de un sistema más multipolar pero también más multilateral. En el mismo sentido, se ha expresado Putin diciendo que los países que integran el acuerdo de los BRICS deben trabajar para fortalecer los intereses comunes incluyendo el área financiera. Eso es lo que están haciendo con los acuerdos que están llevando a cabo en sus respectivas monedas, en rublos, también en yuanes y ahora Putin quiere extrapolarlo, quiere llevarlo también hacia África en acuerdos con países africanos. Bien, ahí tenían amigos de Videos Mundo, ¿qué opinión les merece? Déjenme sus comentarios. Vladimir Putin decide semachar los lazos de sociedad entre Rusia y África con miras al nuevo orden mundial, el nuevo modelo multipolar, así se lo cataloga desde Rusia. Así también ya se anticipa el ingreso de bastantes países africanos a la alianza BRICS. Ahora también cose preguntarnos, ¿será que toda esta alianza ya es con miras a un posible conflicto global? Como todos hablan, muchos expertos señalan que en definitiva todas estas conformaciones de bloques es con miras ya a cómo se va a enfrentar un posible conflicto global. Ya estamos viendo las configuraciones, por un lado Estados Unidos y sus aliados de la OTAN que va a ser... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.